Millonarios desde la derecha, va al centro, corazón del área, un cabezazo de Zapata para sacarla La tiene por acá Barrios, la recortó mal Barrios, puede estar aquí primero de River Terminó marcando excelentemente bien Hernández Cuando le podía pegar Paulo Díaz a Bagó, Paulo Díaz Lo dejó de parramado en el piso a Hernández Señoras y señores, se viene arriba, centro de Herrera, va, ha pasado, un cabezazo hacia atrás, un rebote ¡Gol! ¡Mamana! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Emanuel Mamana! Apareció el de Merlo entre tanto pinball y desconcierto La pelota iba quedando, bailando por el área de San Lorenzo Y ni bien salió de la misma, Mamana dijo, esta es la mía Remante raso bajo Se tiró batalla, pero nada pudo hacer Llegando al minuto 40 de la primera parte Mamana dice Que aplauda el muñeco, porque River Le gana San Lorenzo en el nuevo gasómetro, lo a cero El gol de desahogo para Marcelo Gallardo Para todo El hincha de River El gol de Mamana Con una suerte de desvío en Zapata Termina desacomodando El arquero de batalla Pone el 1 a 0 para Para River Y está bien esto en el resultado Es el segundo gol de Emanuel Mamana en el torneo El anterior lo había hecho en la derrota 2 a 1 contra Sarmiento Junín en el Monumental También una jugada en la que Como se celebró en el banco de River Insúa miró, miró, insultó al aire Ya está viendo el banco de suplentes Es muy probable, es muy probable que en el entretiempo tengamos algún cambio en el ciclón Pelota para el rey, la señora Gracias